Bueno amigos, como bien saben, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Poliédro de Caracas la elección de Miss Venezuela 2009 en el escenario. Las 10 semifinalistas, pero vemos que no está Miss Distrito Capital. Me informan, nos están informando la gente de producción, que la señorita Distrito Capital se sintió mal, se desmayó. Lo notificamos para que sepan la razón por la cual no está allí, porque de inmediato, Boris, vamos a nombrar las 5 semifinalistas. Muy bien dicho, Maite, gracias por la información. Estamos a minutos de conocer los resultados oficiales del Miss Venezuela 2009. Pero antes, vamos a aclarar este momento que este grupo de 10 semifinalistas se reducirá a 5, las cuales procedemos a anunciar sin orden específico. Recibimos los resultados de manos del ingeniero Enzo Escata. Buenas noches, señor Escata. Buenas noches, gracias. De soporte de sistemas de Benevisión. Este momento es la historia de mi vida. Único. Muchachas, mucha suerte. Esto es... ¿Quién comienza? La primera finalista, Daniel Maite, la primera de 5. La primera finalista de estas 5 del Miss Venezuela 2009, sin orden específico, es Miss Táchira. María Ángela Bonani. Ok, en esta reducción, en este selecto grupo de 5, mencionamos otro nombre. Pasa a este grupo Miss Trujillo, Elizabeth Mosquera. Otro nombre, otra chica que tiene oportunidad de llegar esta noche a convertirse en Miss Venezuela, es... Miss Miranda. Melissa Gibson. Tengo el honor de completar este grupo de 5 finalistas sin orden específico. La cuarta que se suma a esta lista de 5 es... Miss Zulia. Adriana Abasini. ¡Aplausos! 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 Y la última, el último cupo, para esta final, es para Miss Amazonas. La señorita Jessica Guillén. Son 5 hermosas triunfadoras que han llegado a la recta final de nuestro certamen. Y el resultado lo conoceremos en la próxima parte. ¡Ya venimos! ¡Ya venimos! ¡Venezuela! ¡2009! Y cada vez nos acercamos más al resultado final de la noche. Cinco hermosas mujeres representantes de la belleza venezolana en nuestro escenario. Y todos juntos recibimos con un fuerte aplauso a quienes hasta este momento llevan el título. Un fuerte aplauso para Lasmic Rodríguez de la Sierra, Miss Venezuela Internacional 2008. María Milagros Belis, Miss Venezuela Mundo 2008. Y el más fuerte de los aplausos para la señorita Estefanía Fernández, Miss Venezuela 2008 y nuestra Miss Universo 2009. Es el momento de recordarles que multinacional de seguros líder en patrimonio y solvencia le otorga a Miss Venezuela como parte de sus premios una póliza multiplatino de automóvil con cobertura amplia y una póliza multisalud con cobertura de 200.000 bolívares fuertes. Miami, Miss Venezuela Mundo y Miss Venezuela Internacional recibirán una póliza multiplatino de automóvil con cobertura amplia y una póliza multisalud con cobertura de 170.000 bolívares fuertes. Es también preciso el momento para recordar que han pasado 61 años desde que General Motors y su marca Chevrolet llegaron a Venezuela. Su historia se ha traducido en evolución y tradición, una vida uniendo destinos, construyendo un mundo Chevrolet. Tradicionalmente Chevrolet nos ha acompañado en el certamen Miss Venezuela, aportando calidad y tecnología automotriz. Hoy premia a Miss Venezuela Internacional, Miss Venezuela Mundo y Miss Venezuela 2009 con un Chevrolet Optra. Para Chevrolet es un orgullo formar parte de un acontecimiento que nos representa en el mundo entero, rindiendo tributo a la belleza venezolana. Y ahora sí, Daniel, Boris, vamos a llamar al ingeniero Enzo Escata, que nos entregará a cada uno de nosotros los sobres con los resultados que toda Venezuela está esperando. 365 días esperando este resultado. Boris, control, control, Boris. Control, control. Nadie se puede robar la corona, ¿eh? Vamos. No, 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 no. Quiero decir que ya la he visto. La corona la he tenido cerca. Puede estar cerca ella la segunda finalista de esta noche. Es la segunda finalista del Miss Venezuela 2009, Miss Amazonas, Jessica Guillén. Bueno, pues como es costumbre, se efectuó frente a todos ustedes la premiación. La señorita Amazonas Radiante esta noche con ese hermoso vestido verde y todo su tipo de belleza súper, súper latina. Te felicitamos. Segunda finalista de la segunda finalista del Miss Venezuela. ¿Listos entonces para? Para escuchar y para saber el nombre de la primera finalista de esta noche. es Miss Tachira, señorita María Ángela Bonanni. Recibe la banda de manos de María Milagros Vélez, que nos estará representando en el Miss Mundo en noviembre. En noviembre próximo, sí, señor. Y a quien le deseamos la mejor de las suertes. Que puede ser otra de las quintas. Dios quiera. Estamos listos entonces para saber quién es Miss Venezuela Internacional. Es... Ay, 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 son las tres. Miss Trujillo. La señorita Elizabeth Mosquera. Y ahora sí, Venezuela, quedan solo dos muchachas en la imagen tradicional. Frente a todo el público de Venezuela, frente a todo el público del Poliedro de Caracas, frente a los distintos compañeros reporteros gráficos y periodistas del país, que gentilmente nos han honrado esta noche con su presencia, se va a producir el resultado final de esta noche. Una de ustedes irá al Miss Mundo, la otra al Miss Universo. Al Miss Mundo va... Miss Zulia, Miss Venezuela 2009, es Miss Miranda, Marelisa Gibson. ¡Marelisa, Marelisa, Marelisa! Miss Miranda, es Miss Venezuela 2009. Una emoción única que hemos compartido una vez más, en vivo y en directo desde el Poliedro, junto a ti, Boris, que ha sido un honor, y junto a ti, Daniel, mi compañero de seis largos años. Maite, Daniel, que lo que ha nacido esta noche no nos separe nadie. Me ha encantado compartir con vosotros el Miss Venezuela. Para nosotros ha sido realmente una experiencia extraordinaria, divertida, una experiencia de vida, poder haber tenido la oportunidad de compartir contigo durante todos estos días y muy especialmente en esta noche, una de las noches más importantes del año en nuestro país, Boris. Y ojalá esa imagen que tienen ustedes en esas pantallas en este momento... ¡Ese abrazo! ...sea lo que le ponga la corona de Miss Universo a la nueva Miss Venezuela. Marelisa Gibson, que acaba de ser coronada por nuestra Miss Universo. Estefanía Fernández. Así culminamos, amigos, este capítulo, esta nueva página en la historia de la belleza venezolana. El primer desfile de la Miss Venezuela, ¿no? ¡Qué maravillosa! Saludando a sus compañeras, educadísimas. Ahí está el cuadro final del Miss Venezuela 2009. Maravillosa experiencia, como siempre, Maite, haber compartido nuevamente contigo. Será entonces, nos encontramos dentro de 365 días, cuando se estará celebrando nuevamente la noche más linda del año. El Miss Venezuela. Gracias por habernos acompañado y con las imágenes de la nueva soberana de la belleza venezolana. ¡Nos despedimos! Hasta el próximo año. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Venezuela! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!